Con una inversión de un millón de pesos se llevó a cabo la entrega masiva de útiles escolares a las diferentes escuelas del municipio. Y todos podemos seguir estudiando el primer acuerdo. Muy bien, también vamos a llamar a Brenda y los Males González. Y ahí Luchó a Marilón. Y también llamamos a José Ángel Torres Castillo. Cuarta paso para todos ustedes estudiando. Les quiero en nombre de todos ustedes en el municipio de Males. A este evento se dieron cita a más de 3.000 niños, así como autoridades municipales y del acorde número 16. Muy bien, en este beneficio de los útiles escolares. Un buen momento y vamos a seguir. ¿Qué nosotros vamos a hacer? ¿Sí les parece? Bueno, pues vamos a esperar. Deficiencia. ¡Luzia Borones Rodríguez! ¡Luzia Borones Rodríguez en su mensaje comentó que estos útiles les serán de gran ayuda, y sobre todo a los padres de familia, en su economía. Ya temamos la sede municipal por preocuparse ya durante este periodo de presión y división en esta entrega de actividades escolares. Es también porque hacemos los aprendizajes que parecemos en finanzas y en educación. Y así también trabajamos con el desarrollo de la participación social. Maestros, alumnos y padres de familia, muchas gracias por su presencia y que son útiles. Gracias por su parte, el presidente Ricardo Camacho Corripio felicitó a todos los alumnos y los motivó a seguir estudiando. Yo fui a esa escuela cuando era pequeño y al igual que ustedes tenían muchos sueños, muchas ilusiones de qué hacer cuando fuera grande. Tuve la suerte, jovencitos, de encontrarme con maestros bien comprometidos. Conocí al maestro Jerónimo, conocí al maestro Bernardo, a la maestra Lupita, que hicieron lo que era bien travieso como muchos de ustedes, seguramente hay muchos que pudieran ir aprendiendo durante cada día hasta llegar a ser presidente municipal. Maestros, muchísimas gracias por todo el esfuerzo que hace ser el valor que tienen ustedes de la capacitación que cada vez toman más seguido de las vacaciones que sacrifican. Por último comentó que este recurso fue en coordinación con el gobierno del estado y se entregaron estos útiles a 25 escuelas del municipio. Efectivamente, bueno, tuvimos un... atendimos a prácticamente la mitad de todo el alumnado en Atlixco, más de 25 escuelas, prácticamente 10 mil útiles escolares en combinación con el gobierno del estado. Sin duda alguna el esfuerzo más grande que se hace en cualquier municipio del estado de Puebla, donde llegamos a la mitad de todas estas personas que más necesitan sus útiles escolares. Llegamos de primero a sexto año con una inversión municipal de superior al millón de pesos. Contienen lo que la CEP marca como la lista de útiles escolares básica, nos ajustamos a lo que ellos piden, como son tijeras, gomas, lápices, cuadernos, libretas, juegos de geometría, todo lo que la CEP pide está en ese paquete de útiles escolares. Con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV, Brenda Jiménez.